Si intentas abrir alguna aplicación en tu televisor con sistema operativo Google TV o Android TV pero se queda así, cargando, cargando y nunca abre, tienes algunas opciones. La primera es simplemente forzar la detención de esa aplicación e intentar abrirla. Para esto simplemente se van a configuración, bajan hasta donde dice aplicaciones, escogen la aplicación que tiene el problema que no deja iniciar y entonces van aquí donde dice forzar la detención. Como tal aparece un aviso de que si se fuerza la detención podría afectar en el funcionamiento de la aplicación pero ya está como tal funcionando incorrectamente porque simplemente no quiere iniciar. Entonces le dan clic en aceptar para forzar la detención y vuelven a intentar abrirla. Y si vuelves a intentar abrirla y se queda de nuevo cargando y cargando, la otra es borrar el caché de esa aplicación. Para esto van de nuevo a configuración, de nuevo otra vez a aplicaciones, escogen la aplicación que no inicia y se van acá donde dice borrar memoria caché. Entonces eligen, le dan clic en aceptar. Y si al hacer este paso tampoco inicia, vuelven y fuerzan la detención. Aquí les muestro que con el simple hecho de borrar la memoria caché, tampoco está queriendo iniciar en este caso esta aplicación Disney+. Entonces lo que deben hacer o intentar hacer es borrar la memoria caché y de nuevo forzar la detención a ver si de pronto así ya inicia, mismo paso, mismos pasos, aplicaciones, borrar memoria caché, después forzar la detención de nuevo y después intentar abrir de nuevo la aplicación. Pero si aún así esta aplicación u otra aplicación se rehúsa a iniciar, entonces intentan borrar los datos de la aplicación también en el parámetro de configuraciones que está arriba de borrar memoria caché. Y si aún así haciendo esos tres pasos tampoco quiere iniciar la aplicación, entonces intentan la vieja confiable que es apagar el televisor, desconectarlo de la red eléctrica y volverlo a encender. Si aún así sigue sin iniciar la aplicación, les va a tocar entonces desinstalarla y volverla a instalar. De hecho eso fue lo único que me funcionó en este caso, desinstalar la aplicación Disney+. Y volverla a instalar para que ya iniciara como tal. Primero aquí les muestro que obviamente no se trató de un problema de Wi-Fi porque sí está reconociendo la red Wi-Fi ese televisor. Aquí les muestro con la aplicación YouTube que la abre muy bien y que carga los videos. Entonces como tal, obviamente no es problema la red Wi-Fi. Aunque siempre cerciórense de eso porque muchas veces las aplicaciones no inician en los televisores, sea cual sea sistema operativo, porque no está reconociendo la red Wi-Fi o porque la señal está muy bajita. Pero en este caso este no es el problema. Además también quiero mostrarles que en un televisor de la misma marca, en este caso de la marca TCL, en otro televisor sí me está abriendo la aplicación Disney+. Entonces probablemente se trate de algún error, algún problema de esta aplicación concreta en este televisor como tal, que no sé por qué está sucediendo. Teniendo en cuenta que ambos televisores tienen como sistema operativo Google TV basado en Android 11. Entonces la penúltima opción en este caso es desinstalar la aplicación y volverla a instalar para poder que inicie. Y en este caso de hecho fue lo único que funcionó. Me tocó desinstalarla, volverla a instalar para que pudiera iniciar. Para esto simplemente se van a la Google Play Store, buscan la aplicación y le dan la opción de instalar. Y luego les pide iniciar sesión. De nuevo obviamente se borraron los datos de alguna cuenta que tenían antes. Les toca hacer todo el proceso de inicio de sesión. Ya si ninguno de estos métodos funciona, les tocaría aplicar la última opción y la más drástica que sería el reseteo de fábrica total del sistema operativo del televisor que ojalá nunca les toque llegar a eso. Y listo, para resumir los pasos serían primero, intentar forzar la detención de la aplicación. Segundo, intentar borrar la memoria caché. Tercero, intentar borrar los datos de la aplicación. Cuarto, desconectar el televisor de la led eléctrica habiéndolo apagado primero con el control remoto y volviéndolo a conectar. Quinto, desinstalar y volver a instalar la aplicación. Sexto y más drástico, reseteo de fábrica del televisor. Y listo, no siendo más, si este video les ha gustado les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían y que activen la campanita de notificaciones para que puedan ser al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima!